Bueno, boys, bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos a SkinClub y además el día de hoy, solo que no sé si alejarme o ponerme triste. Cuando vengo con Ney siempre pierdo, es algo surrealista. El último vídeo, por cierto, el de este miércoles, hubo una estampada bastante fresca donde vendí el cuchillo, que además yo creo que puede estar hasta por aquí, y me da más miedo, aquí ya está. O sea, mira que me la jugué con upgrades, mira que conseguí un upgrade de la hostia, mira que lo evolucioné a 895 dólares, lo vendí y este fue el resultado, todo perdido, absolutamente todo perdido. Así que nada, dando gracias al señor de que Ney no sabe que estoy grabando esto porque si no me habría dicho oye, nos lo grabamos junto y le habría dicho claro, ya habría perdido otra vez. Hoy va a ser imposible, pero mi objetivo es recuperar parte de lo que perdí ayer, que prácticamente son 900 dólares, lo que quiere decir que si tenemos 600, si llegamos a 1500, hemos recuperado todo. Me conformo con irme ganando un poco, ir quitando un poquito mantenamiento de dolor de huevos, que es lo que llevo el día de hoy, sí. A ver, han metido nuevas cajas, de las que duran poco, sería limitada. Está la Lady Present, vamos a probar algunas de estas, luego abriremos por realiza como siempre, alguna de cuchillos caerá, aunque no tenemos mucho dinero, son 600 dólares, por tipo, quizá abramos alguna, ya sabéis que son muy baratas. Suelta profit una de cada cinco, más o menos, puedes tener la racha de que te caigan 27 casas fanimes seguidas y lloremos todos juntos, alguna de youtubers, del tito poke este que no sé quién es, y luego nos meteremos en algo gordo. Mucha gente me dice que cómo se consigue el 15% de bonos, que tienen sus dudas, que no saben si meter dinero porque no saben si se los van a dar. Esto es muy simple, en la descripción de este vídeo tenéis un link. Si entráis desde el link a la página, os lleva a SkinClub, pero os lleva a referidos por mí, lo que quiere decir que ya directamente tenéis el código promocional. No empecéis a investigar, a hacer cosas. Si vais a meter dinero, entráis desde el link, le dais al botón del más y metéis lo que os salga de los huevos. De esta manera, os dan el 15% de bonos, más el porcentaje que os da la página, dependiendo el dinero que metáis. Ya está, es súper easy. 599 dólares, objetivo, así a bote pronto. Espérate, vamos a ver las armas que hay. Vamos a ponernos un objetivo bajo porque lo de... Lo de 1.500 dólares va a ser jodido. Mínimo, mínimo esto. De esto para arriba. El resto es perder dinero, aunque también os digo que está la Mejlnoir. La Mejlnoir... La Mejlnoir... SkinClub. Lady Present. Vamos a probarla. Es la más cara de las cajas de las que se van. Vamos, que no están toda la vida aquí puestas. Armas que molan. Bueno, pues a bp asimo de aquí para arriba. De aquí, de aquí para arriba. Todo eso. Así que no me des nada de estas 5. Fácil te lo he puesto. Pásate. Vale, estamos dentro. 20. 23 niños cloncios, me encanta. También os digo que habitualmente y en esta página cuando pierdes mucha pasta, como me pasó a mí en el último vídeo, la siguiente vez que juegas suele devolver en parte. Así que espero que no se repita lo del water, porque te meto. Vamos a andar a comprar rápida. Visto lo he visto. 5.31. Espérate. Espérate. Tres glocks seguidas. Cuatro están... ¡Oh! ¡Vamos! O sea que aquí suelta la Containment Bridge. Hinchada. Gracias, SkinClub. Ya veremos luego los upgrade, ¿no? Ya. Nos vamos que no haciendo, hijo de... ¡Hover! Vamos a ver, Er. Compra normal. Ya sabéis que es la única caja de toda la página en la que siempre te va a caer un arma roja o un agente rojo. Que oye, los agentes ya sabéis que no son baratos del todo, así que, por favor, una que no sea una puta mierda. Bueno, es el Strike. La M4A4 roja más barata del juego. 7.79. Hemos ganado 79 céntimos. Pero para ver si un arma que realmente es un M4 cuesta bien poco. Ojo, angry. Nada. Palmamos. A ver, una de cuchillos me molaría. El problema de la de cuchillos es que si palmo, habitualmente le doy otra. ¿Qué pasa? Que de 99 dólares hay un cojón de cuchillos, de verdad. Y más de 99 ya ni te cuento. Pero es que obviamente la página y la posibilidad de que te caiga algo de 180 dólares es prácticamente... Me han caído dos de 100 que habré abierto. Obviamente hay muchos de 120, 130, pero seguramente el Godknife se venga. Ojo, estileto. ¿Fanchón? No, Fanchón no, por favor. 80. Ay. Vamos a abrir una de AK, como os he dicho. A ver si tenemos la suerte y no nos suelta la Safari Mesh. Y sacamos, yo que sé, una Fall Injector... Algo. Algo que no sea azul. Ojo, Red Line, 7 pavos para arriba. Está track 40. 14, 61. Me gusta. Vale, me voy de la AK. Oye, ni tan mal. Vamos a abrir mi caja. Que por cierto, dentro de nada va a haber un evento especial donde va a haber una caja nueva de Titopog. Donde vais a ganar un montón de cosas. Todo el mundo que la abra. Y escuchadme, estoy más contento que para qué. Radiato al azar. Sabemos que ganamos pasta. 30. Ay, qué estado de mierda. Gracias, Skin Club. Se nota que me tienes en el recuerdo, eh. Te hinché el bolsillo el último día, sí. Ay, M.R.I.P. Stripe. Vamos ahora ya con lo gordo, chavales. Aquí es donde puede ser el antes y el después. Donde Skin Club God va a estar presente porque el día que está bien la página... Ese día te suelta el arma a 80 pavos y te quedas súper tranquilo. Ojo, que también está la Cheanglou. La Godra Elemental. Y suprima la del pueblo. Ala. ¡Pásate, pasate, pasate! ¡Vamos! ¡Vamos! Menón. ¡Mal! ¡Era una estampada monumental! ¡Hola! 63, 9, 13. Me gusta. ¡Gracia, gracia, Kinkla, gracia! Oye, ni tan mal las cajas. Esto me recuerda al último día. Ja, ja, ni tan mal. Y luego pozo todo. Sí. Yo solo os voy a decir una cosa. La gente que juega a la página desde... Desde mi link, desde otros, me da igual. Desde mi link tengo la necesidad de decirlo. Jugar con responsabilidad. Sobre todo, tema de Ugrates. Tema de Ugrates. Yo soy el primero que os dice que metáis el dinero que metáis, nunca vais a perder todo. Eso sí, no te juegues todo a Ugrates porque entonces sí que te vas. Pozo, ¿me explico? Mira a mi... Mi Dios del último día. Fue una puta mierda. 22, 40. Hoy la página está repartiendo. Vamos a comprobarlo. Compramos una Diamond. 155 dólares. La Hot Rod sería lo peor. Literalmente lo peor. Y por favor, que sea un arma y que no sea una Hot Rod. Bien, ¿no? ¡Vamos! 14,7 dólares por encima. Me encanta. Spensive Knife. Venga, me la voy a jugar. Compra normal. Aquí siguen estando los Good Knife, las Shadow Duggers. El que caiga uno de esos dos es pérdida al 100%. Por favor, eh. ¡Ojo, Fancho Knife! ¡Vamos! 220. 187. Me estoy sacando el Trastamen Today. A ver, una cosa. Lo más importante. Hemos empezado con 599. 649. O sea, hemos ganado 50 dólares. Y me quedan 60. 110 por encima. Ya verás tú los upgrade. Una de Star Trek. Porque la veáis. Lo bueno que tiene esta caja es que si os mola el contar las bajas del juego, hay que abrir esta, chavales. Porque toque lo que toque es esta otra. En medio. 5, 6. Lo bueno es que, o sea, no hay un arma, de verdad, no hay un arma que vayas a palmar 10 euros. No la hay. Hasta esta te puede costar 7 povos. Claro, pero es que yo no he visto aquí que haya caído nunca la Cyrex. 7. 7, 8, 9. Bueno. A ver, la débil. ¿Qué le pasa a la débil? 6, 66. ¿Qué tenemos? Buenas armas. ¿Qué me puede caer para palmar? Pues, desde luego, esta, esta. Estas dos, ¿no? Y esta. Ya verás tú. Acordaros. Esta, esta y esta. La B250 muertos, ¿qué? 3, 58. Ay, qué rabia y qué vaina. ¡Qué vaina, huevón! Última, cabro de débil, ¿eh? No vamos corriendo. A ver, no sé el dinero que queda. Pero me da igual. Fire and Water. Fire and Water lo bueno que tiene es que tiene la Poseidon. Y tiene la Fire Serpent. No es una caja que haya abierto yo mucho, la verdad. Nunca le he dado mucha oportunidad. Pero vamos a dársela hoy. Ya que estamos haciendo un poco de popurrín, ¿por qué no? ¡Ojo, Hellfire! Estaba haciendo las pruebas. ¡Vamos! 24 pavos. Multiplicamos por 3 lo que teníamos. Quedan 7,06. Lo que quiere decir que sí. Vamos a abrir una cover. Ya que en la última cover que hemos abierto nos ha tocado la Angry Beard. Y nos ha tocado otra pocha. Vamos a ver si a la tercera tenemos suerte y sacamos profit. Pero me da a mí que no. Esta track. Esta track. Por favor, Dios te oiga. Bueno, mira. Ni tan mal. ¡Hala, chavales! Se prendió la wea. Vamos a ver. Cosas que no quiero. Del tirón. Mira, esta y esta no me importa quedármelas. Al igual que el Fanchon Knife. Lo que quiere decir que tendríamos un total de 300, aunque se líe. Un por dos. Una kill confirme. De puta madre. Me la juego. Ya. Del tirón, el safari mes al pozo. No me digas. Que de verdad, tío. ¿Qué me está pasando últimamente en los upgrade? O sea, ya lo digo en serio. Hemos palmado 78. Muy bien. Esto ya mola más. Y si no cae ahora, pues voy a tener que meter todo y hacer otro por dos. La estrategia del por dos. Ya puedes patinar. Ya puedes patinar. Yo creo que da. Yo creo que da. ¡Vamos! ¡Karamita Sloughter! ¡Sí, señor! Para casita. Bien crack. Bien. No lo quedamos. Tengo que estar aquí arriba. Hola. Soy yo, el puto amo. 834. Vamos a hacer alguna pequeña locura. Por si se prende la wea. Nunca se sabe. Ya me cayó un 0.59 con Ney. Que fue literalmente increíble. Y este no va mal. Frena. Hostia, el 15%. Yo es que cuando veo que puede ir cerca, es como los nervios. Ya sé que puede caer. O sea, os confirmo que puede caer. Más que nada porque a mí me cayó. Aquí. Aprovechando que vamos ganando, podemos apurar. Buenísimo, Alberto. Buenísimo, de verdad. Buenísimo. Hostia, esto mola. Y ya lo siguiente se nos está liando. Hombre, si me cayera uno ya. Si me cayera ya uno. Este no va mal, ¿ves? Este no va mal. Frena, 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 frena. ¡Vamos! 249 dólares para la buchaca. ¡Bien, chicos! ¡Bien! De verdad, ¡bien! ¡Vamos! Mil pavos, joder. Aún me debe 500 el cerdo este. Sabiendo que vamos a palmar en breves, vamos a hacer un 1,5. Hasta que palme. Y en el momento que palme 1,5, all in. Esta nos la llevamos. No creo que patine tanto, ¿no? Bueno, sí. Porque es muy cerda. Bueno. 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 Vamos a cambiar. Y le damos. Ha caído aquí antes. Justo aquí. Dudo que caigan por el mismo lado. Va perfecta. Va perfecta. Bien. 33 dólares. Y cae a la derecha. Esto es fácil. Cubierto. Completo. Me juego los huevos y a que no cae aquí. Bueno, no me lo juego. Cuidado, ¿eh? Que ya tenemos bastante con perder el arma. Y además pinta feo. Pinta cucho, ¿eh? Cucho, cucho. 33. Bien. Vale, ahora es cuando hay que hacer el 1,5 gordo. Me encanta. No me creo que me vayas a caer una tercera vez ahí. Porque te cojo y te reviento, ¿me oyes? Ve frenando. Ve frenando. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Tiger Tooth a la buchaca. Me está gustando lo que está pasando el día de hoy. Porque tenemos un total de 3 armas. Y son 1.172. He dicho que me conformaba con llevarme algo de ahí. Aquí, de estos 3. Resulta que ahora mismo vamos muy positivos. Es más. Hemos duplicado. Literal. Pero. Si queremos recuperar lo del último vídeo. La venganza skin club. Hay que jugársela un poquito más. Entonces, yo no sé si hacer un upgrade de esto. A 662. Con esto ganaríamos 260 dólares más. Los que nos pondrían unos 1.500. Y yo con esto, sinceramente y honestamente, me plantaría. Así que, nos la jugamos. Por favor. Me jodiste el último día mil pavos. Ve frenando. O patina infinito. Frena, 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 frena. Hostia, qué jodienda. Me cago en tu perra cara. Ay, qué fea. Uf. Te conozco. Te conozco mucho. Te conozco tanto que me duele el pecho ahora mismo. Esto no va a acabar así. No va a acabar así. 105. 124. 124. Es normal. 149. Hola. Y 81. Y me quedan 23. No, es que me tiene que dar aquí un arma de 100. ¿4? No, me toco los huevos. No, me toco los pies. Ay, qué sinvergüenza. Y 2,81. En esta es la de 20 pavos. Vamos a ello. La vemos girar. Si es un AK, si es un AK, ganas dinero. Esto es así de simple. Y te puede tocar un AK, un arma aquí de 20 pavos. Se viene la liada. Bueno, una Galil Cerberus no se pasa. La vino Primo esta. ¡Premo! ¡Hostia! Venimos a recuperar absolutamente todo, ¿no? Otro por 20. Esto ya son 400 pavos. Esto nos sacaría muy de pobres. Y ahora es donde viene el joluborio, ¿no? Donde vamos a hacer un por 10 aquí. 808. Sacar uno sería la hostia. Nada, este va muy mal. Hostia, un cuchillo al pozo, ¿eh? Esto se hizo rápido. Este otro por 10. Es un 10 con 20. Por favor. Por favor, mi niño. ¡Hala! Ojo. Patina, patina. Nada, cero. Aquí. Ya me está doliendo. Ya me... Ya me está doliendo. Me está doliendo un huevo y medio. ¡Patina, por favor! ¡Patina, patina! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! Estamos a tiempo. Estamos a tiempo de hacerla. ¡Estamos a tiempo! Hay que hacerla. Por favor, 20%, bro. No, 20%. Se viene. Se viene. Se viene piquísima. Nada, se pasa. O patina como la de antes. Nada. Vale. Está aquí. Izquierda o derecha. Bien. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasa? María, izquierda o derecha. Derecha. Adiós. Por favor, María. Dime que eres la de la buena suerte. Eres la de los upgrade. ¡Qué rápido va! ¡Frena! ¡Hala! No me voy así. No puedo. Si los cuchillos se comportan otra vez. 78, estaba claro. Antes no se ha repartido. 78. 78. 3 de 78. 136. Recuperamos todo. 96. Seguimos prácticamente igual. 82. Algo gordo. Algo gordo ya. Bien. Y ya está. Esto es un bucle, ¿eh? O sea, teníamos que haber parado hace mucho rato ya. Vamos a intentarlo volver a conseguir. No sé lo que he dicho. No tiene coherencia. No va mal, ¿eh? No va mal. Bueno, no va mal si pasa otra vez. Nada, ni de coña. Pozo. También os digo una cosa. Vosotros sabéis este truco, ¿no? En el que le das. Y si tú le clicas aquí, puede aparecer a la izquierda. ¡No! Si no aparece es que la has perdido, obviamente. A ver, 76. Por favor. Esta no va mal, ¿eh? ¡Patina, patina, patina! ¡Por favor, patina! ¡Oye! Tío, tengo las de ganar ahora mismo. Tal cual. Tengo las de puto ganar. Hay que hacerlo. Había dicho derecha. 7, 128, 504. 50%. Vamos, mi niño. Vamos, mi niño. Vamos, mi niño. Patina, patina, patina. Va perfecta, va perfecta. Patina. ¡Vamos! Recuperamos todo lo del último día, joder. Y ganamos 136 por la cara. 1.536. 1.000 dólares arriba. Chavales, increíble. 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 ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Y aquí estamos. Aquí ya es el jolgorio. Aquí ya es el puto jolgorio. ¡Ay, qué bien va! ¡Ay, qué bien va! ¡Frena, frena, frena! No, 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 no. 16 dólares. Cuidado que se lía. Cuidado que se lía. 16 dólares. Dos de estas. A mí me ha dado profit. 43 dólares. 4,60. 43. A tomar por culo. Un 7% izquierda. Esto ya, esto ya es un... Esto ya es como si me lo da, me pego un tiro en la polla. Vamos a por el carambit. Bueno, 0,89. ¿Qué más me da uno que el otro? Del tirón. 0,57. Chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy sí que sí, mi venganza skinclap ha llegado y de la mejor manera posible. No solo ganamos los 600 dólares de este vídeo, que los 900 dólares del último vídeo los tenemos en el puto pecho. Me encanta lo que ha pasado hoy. A esto, literal, a esto de irnos al puto pozo. Al puto pozo. Como siempre digo, chavales, jugar con responsabilidad ha habido mucho riesgo en este vídeo de volvernos a ir con nada. Con absolutamente nada. Y es lo que os quiero explicar, que al abrir cajas nunca vais a perder todo. Es imposible porque siempre os da un artículo. Pero cuidadín con los upgrade, porque como pilles un mal día, como tengas mala suerte y como te vayas al puto pozo. Pues eso. 15% de bonos en la descripción de este vídeo. Desde el link que tenéis justo ahí abajo, ya os he explicado al principio del vídeo cómo se hace. Y nada, pasaros por la descripción también a Twitch, que habitualmente estamos en directo. Y aprovechando el día de hoy que ha habido jolgoreo, quizás se venga un sorte de té. Nos vemos, gracias de corazón por haber estado en un nuevo vídeo. Y hacía mucho tiempo que no hubiera tan contento de skinclap, de verdad. Mucho tiempo, coño. Nos vemos. Adiós. 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 ¡Suscríbete!